Doctor Estrada, qué sorpresa. Vengo a devolverle la visita, Rosario. ¿No me invita a pasar? Ay, disculpe. Sí, claro, pase, por favor. ¡Avecinante! Ay, son parte de los miembros de mi familia. Lamentablemente, algunos ya no nos acompañan. Qué curiosa representación de Anubis. ¿Perdón? Una réplica de la pirámide de Keops. ¿Y puede verse lo que hay en su interior? Son las cenizas de mi suegra. Ah, una apasionada enamorada del antiguo Egipto. Bueno, uno de sus sueños era hacer un crucero por las pirámides. Bueno, completamente ilógico, pero hermosamente onírico. ¿Buenas? Muy buenas tardes. Ay, pero... ¿Quién es este señor tan encantador? Soy Sergio Estrada, para servirla. ¿Sergio Estrada? ¿Usted es el...? Sí, el padre, el padre. Soy Sergio Estrada, el padre. ¿Usted es el padre del Sergio Estrada? Soy el doctor Sergio Estrada, y soy el padre de Sergio Estrada, no del Sergio Estrada. Del, es un barbarismo que suena muy mal. ¿Me está corrigiendo? Sí, porque no puedo permitir que se maltrate el idioma a cada instante. No. Y los que sabemos, debemos enseñar a los que no saben. Pero... ¡Por favor, por favor! ¡Por favor, nada, Charo! ¡Por favor, nada! ¡Pere! ¡Familia! ¡Familia! ¿Me van a presentar a la familia? ¡Ay, doctor! ¡Cuánto honor! Sí, por acá, doctor Estrada. Lamento que lo que usted está a punto de presenciar va a empeorar el concepto que tiene de mí. A ver, a ver, ¿qué pasó ahora? ¡Aquí está el viejo Chocho! ¿Viejo Chocho? Él es el padre del Sergio Estrada, el que ofendió a la Charo. Yo soy Sergio Estrada, y no he ofendido en ningún momento a esta señora. ¿Cómo pudo hablarle así a la Charito? Hizo llorar a mi hija. Antes de que prosigamos con este ataque, que no me siento merecedor, yo quise... Usted es el padre, un gusto. ¡Vergüenza debería darle! ¡Molestarle tanto la palabra cabello! Así es, tan distinguido y rififí, y no sabe que decir cabello es más distinguido que decir pelo. Además, todos tenemos cabello. Ya no lo tengo, pero el mío era largo y frondoso. Rosario me ha causado una fuerte impresión. El concepto que tengo de ella es... ¡Un momentito, un momentito! No vuelva a repetir lo que le dijo porque no respondo, ¿ah? No les haga caso, son muy bromistas. Bueno, yo no comparto ese tipo de humor. Prefiero el humor inglés. ¿Conocen a... ¿Payton Python? ¿Payton Python? ¿Payton Python? ¿Ves? ¿Ahí con sus palabras raras? ¿Ah? Y todavía ahora nos viene a ofender en nuestra propia casa. ¡No, no, no, un momentito! Yo lo tengo clarísima. Si este señor te hizo sentir peor que una cucaracha, no merece salir vivo a esta jato. ¿Es todo un chiste o están hablando en serio? Compadre, gasolina o que no se me. Agradezca que no está mi compadre Coqui porque si no... Familia, familia, para broma, ya estuvo bueno. Ahora, por favor, serían tan amables de dejarme a solas con mi invitado. ¡Invitado! Charo, por favor, ten dignidad. Pero, ¿es que yo también tengo que entrar en el chiste o no? Por favor, me dejan a solas. Pero, hija... Papá. Familia, dejemos que Charo arregle sus diferencias con este señor. Bueno, vamos, vamos. Charo, si necesitas ayuda, gritas, ¿ah? Necesito. Yo vengo, gritas. ¡Fascinante! Lo lamento muchísimo, doctor Estrada. Hace años que no me hacían una bienvenida así. Desde que estuve en la Universidad de Lovaina. Bueno, fue estupendo esta vez. Doctor, yo soy una mujer fuerte. Y estoy dispuesta a escuchar toda la verdad. ¿La verdad? ¿Qué verdad? La verdad, doctor. Yo sé que piensa que soy una mujer... Maravillosa. ¿Perdón? De todas las novias que le he conocido a mi hijo, tú eres la mejor. ¿Lo está diciendo en serio? No suelo ser tan bromista como los miembros de tu familia. Eres bella, delicada, de sonrisa sincera y ojos transparentes como agua de manantial. Ay, pero yo pensaba que usted... Y tu familia es una maravilla. Creo que voy a escribir un libro sobre ello. ¿En serio? Bueno, ya hicieron una película. Ah, sí. Tendría que verla. Rosario, si he venido hasta aquí es porque no quiero que malinterpretes algunas cosas. ¿Me permitirías que te dé un abrazo como de un padre a su hija? Por supuesto que sí. ¡Familia! ¡Familia! ¿Dónde, dónde está ese viejo carcamán? Olvídense de todo lo que les dije. Ajá. Bueno, el doctor Estrada, ahí donde lo ven, todo estirado, aprueba mi relación con Sergio. Ah. Ah, bueno. Si se tomó el afán de venir hasta acá. Y enfrentarnos. Con nuestra sede de venganza. Claro, pero con las ganas que teníamos de incendiarlo. ¿Quiere decir que el papá de Sergio aprueba la relación? Sí. ¡Ay, ya! ¡Lo felicitaré! ¡Ay, ya! Sergio. ¿Te molesta que haya venido sin avisar? No. Pasa. ¿Estás molesta conmigo? Bueno, yo lo siento, Rosario. De verdad, fue muy mala idea llevarte donde mi padre. No debía exponerte de esa manera. Pero es que mi padre es un hombre muy difícil. ¿Adivina quién es tú acá? No, ni idea. ¿Tu papá? Mi papá. ¿Qué pasa? ¿Por qué pones esa cara? No, por nada. Por nada, por nada. Sergio, si crees que tu papá vino a agredirme o a decirme que no me considera la mujer adecuada para su hijo... No te lo dijo, ¿verdad? Al contrario. Fue tan caballeroso, educado, galante. ¿Galante? Sí, de tal palo, tal hostillo. Ay, Sergio, tú y tu papá son tan parecidos. No te lo dijo, 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 Gracias por ver el video.